Quiero maada mema, quiero maada mema ¿Cómo hiciste eso, boludo? Para, 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 para ¿Qué? Bro, hay un bichardo arriba, ¿eh? ¿Lo viste? Bichardo, dice Hay un bichardo Hay un, hay un Bueno, gente, como saben, este es un canal de familia Un canal family friendly, por lo tanto Estamos acá en un video Como pueden ver, esto no es mi casa Es la casa de PedroVM Y por eso lo voy a presentar, como saben, esto es un canal de familia Es un canal... ¿Cómo? ¿Cómo PedroVM? Muy buenas, yo soy PedritoVM Y bienvenidos a este nuevo videoblog ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Directo desde España! ¡Ya! Bienvenidos desde España para aquí Para grabar con No Play Bro y marcarlo ya un print Lo petamos Lo petamos Lo petamos, esto es un canal cristiano Arre que lo decía en todos los videos No importa, yo igual te preparo altos videos ¡Vos ve! Nada, gente, lo que... ¡Puedes cerrar el orto! Eh, gente, esto es un canal family friendly Por lo tanto, no vamos a insultar en ningún momento del video ¡La concha de tu madre! ¡Fuck you! Lo peor es que voy a tener que censurar después todo el video ¡Ja, ja, ja, ja! Gente, estamos acá para grabar un video de pre... No, no era preguntas, era respuestas Era ¿Qué prefieres? Así que voy a ir al Google Y acá tenemos el video de PedroVM Good... Eso hacen en España, con razón les va tan mal, bro Un saludo ¡No! ¡El acotoy! No, 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 está todo bien, está todo bien ¡No, no, no! Voy a entrar al Google Ah, ah, ah Ey, saben que lo puedo hacer muy bien con lo que neres Pero de todas formas vamos a jugar al que prefieres Voy a elegir entre dos youtubers Pero me quedo con la vaca y le chupo las ubres ¿Por qué? Quiero chupar ubres a domicilio Y es más, pinto casas a domicilio Yo vengo Fingerspongors a domicilio Uy Bro, mira, acá está la primera pregunta Acá dice Lucha contra los zombies junto a un dragón Estás usando una ballesta Lucha contra los zombies junto a un 4 Que yo ayer era buen tipo Sí, sí, sí Lo era Gente, estamos acá en un gameplay de Fortnite Y lo que vamos a hacer hoy es poder caer en pisos picados Y terminar ganando la partida ¿Ahora sí puedo hacer un flip en tu cabeza? Bro 3, 2, 1 Me lo tomáis en joda y lo hice en serio, boludo Boludo, no puedo creer que me salió, hermano Pero boludo, te salió en serio Eso merece un muy buen like de parte de la gente que vive en un mundo feliz Si llegamos a 500.000 likes, hacemos un sorteo de 400 Fingers Tlingers ¿Cuatrocientas? Escuchar música de nuevo, jugar videojuegos... Se tiró un pedo de puta, boludo No te cagaste, boludo No puede ser, que... No, que... Hermano... ¿Pero por qué me da culpa para mí, boludo? Te tuviste cagando todo el día, hermano Sí, pará Yo me cagué y yo cuando me tiro un pedo... Sí, lo admite, boludo No, no La gente lo sabe Cuando yo me tiro un pedo lo muestro y me río de mi pedo Pero salió silencioso porque comiste podrisión antes de tirártelo, imbécil Se lo tiró a Nilo ¡Eso es un pedo de España! Man, tiene olor a... Tiene olor a... Tiene olor a... No... Tiene olor a Rubius Tiene olor a Rubius Tiene un re olor a Rubius Tiene un re olor a Rubius Entonces, escuchar música de nuevo o jugar videojuegos otra vez No tiene ni puto sentido la pregunta, boludo ¿Limpiar una habitación cubierta de sangre o limpiar una habitación llena de caca, boludo? Pero, pero mira... Lo mejor es que la sangre la puedes chupar, ¿no? Sí Y la caca, ¿no? Nunca chupaste caca de un orto ajeno, yo siempre La habitación llena de sangre limpiará con un trapo y la habitación llena de caca con la boca Por lo tanto yo elegiría la de caca porque es más placentero Por lo tanto yo le daría OR 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 llena de caca, por favor, dejame ver el porcentaje A ver qué es Ah, 10% 10% Aguante la caca, aguante la caca Como en mi canal Aparte la sangre puede tener cualquier tipo de enfermedad y todo, puede ser terrible ¿Tomar una ducha caliente o una ducha helada-helada? Helada-helada No, porque es helada-helada 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 se canceló ¡Era helada-helada! No decía nada No decía nada Helada Helada-helada ¿Ves? La gente eligió helada ¿Qué será helada-helada? ¿No? Tipo esta helada que sería como unos menos 5 grados en metro Yo creo que se canceló, helada-helada es caliente como en matemáticas Menos, menos, igual más, claro No, es helada-helada-helada Como nutriendo de muchos conocimientos Claro, como los youtubers que solamente saben de youtube y de la vida no saben nada porque son unos fracasados como nosotros No, no, mira, no, no, esta es muy buena, es muy buena, es casarse con una persona extraña cada año ¿Te das cuenta que cuando estás de este lado usted se corta la mitad de la cara? O, casarte con una persona extraña y quedarte con ella para siempre Cambiar todos los años Cada año, cada año No, yo con una sola porque imagínate que te encaninas con una y al año sabes que la tenes que cambiar Pero es al azar Y esta también es al azar Para, 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 déjame leerla ¿Qué es eso? Yo dije una sola, boludo ¿Casarse con una nueva persona a la azarca? Bueno, pero, pero Ah, claro, mira si es una persona que no Pero mira si acá está el amor de tu vida y sabes que después del 1 de enero la tenes que cambiar Yo me corto un testículo consciente Además, además ¿Ser amado o ser tímido? Temido No, temido, what the fuck ¿Ser ometit o ser omeda? Lamer la axila de un taxista sudoroso o coma la cera de un viejo que nunca se ha limpiado la piedra Yo pagaría por lamer el taxista, eh Taxista Si, porque no la come solamente en la mes, boludo Una cosa es comerla e ingerirla y otra cosa es la mes Pero igual, vos imaginate un taxista que está todo el día así Un tipo desbarrudo, panzudo, así con toda la transpiración y tiene el codo apoyado en la tapa Como mi tío Apoyado en la puerta y después él hace así, sale una mosca que estaba atrapada en su axila y vos haces Yo pagaría igual por hacer las dos Yo le... Vive en un mundo sin arañas pero todos los demás errores en su población actual No, saca esta mierda Sacatres, un saludo bro Consta... ¿Se tiene un pedo? No, es la pregunta, fue yo, literalmente Hizo como un gemido raro, hizo como un... No sé si se habrá escuchado Constante me... Constantemente tiene una nariz que moquea, o sea, tenés moco todo el tiempo como Neil ahora con el cambio de clima en España O constantemente tienes dedos cubiertos de queso chetos Uh... Yo preferiría tener una nariz que esté cubierta de... Acá hay una cosa que se llama Alexa No... Alexa... Pon... No... ¿Cómo? ¡No dije nada! ¿Cómo? We flamingo... 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 Alexa... ¡Para! ¡REGORTO! Alexa... Dime la definición... De eucariota Eucariota... Como adjetivo en biología significa... Eucarionte Se reventó en los labios boludo ¡BRO! ¿Mucho? ¡ESPAÑOL! Español viene a Argentina y se lastima, me aprovecho de su sangre para ganar visitas Alexa... Pon... Póngale el replay del momento en que Nila está así... Alexa... Elige un número del 1 al 2... ¡Uno! Sos vos el 1... No, no, no... Quiero que hagan una competencia de baile... ¿Alguna vez hiciste un video de competencia de baile? No... Bueno... Párense los dos ahí... Yo voy a poner una canción y el que mejor la improvisa... Yo voy a dar el puntaje... No... Todavía no... Reproduciendo de forma aleatoria canciones de Roy Purdy en Spotify... 3... 2... 1... Va... 1... 2... 1... 2... Voy yo... Vamos a tener que hacer esto... ¿Viste el truco ese de qué? ¿La girás? No... No... No salió... El primero que la hace... Gana... Y tiene derecho... A ponerle un tuit al otro... Un tuit... Un tuit... Un tuit... Yo tengo la cabeza más pequeña... Y por eso lo voy a hacer porque tengo la cabeza más pequeña... Todo sea por el beso... Digo el tuit... No... No... Bro... Búmena... Búmena... Pará... Pará... ¡La primera, bolú! Te tengo que ponerle un tuit a vos porque vos estás grabando y no participaste... Se buggeó... Se buggeó... Se buggeó... Se quedó buggeado... ¿Quién te regaló esa funda? Ah, me la regalaste Eso quiere decir que me la regalaste Sí Para, 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 que enfoque, para, que enfoque No, mire Ah, para, pero ¿qué van a poner, boludo? Yo soy family friendly, acuérdense que soy family friendly No No Ah, ¿qué están poniendo? Para, 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 para Que voto la audiencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Para, 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 para Sí, sí, pone que sí ¿Me doy? Sí, 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 sí No Eh, fue recorte y fue recorre rápido ¿Qué pusiste? Fue corte y rápido Míralo No, a que la gente no se lo cree A que la gente se lo va a recreer, hermano A que ustedes me conocen A que ustedes me conocen Es más Y van a decir que no soy yo Van a ver, van a ver que no soy yo Uno puso por dos, como que está a favor Me piso... Gente, estamos acá en el reto de la botella Definitivo Y lo que vamos a hacer como... ¡Oh, Dios! Ok, coger, matalo a casarse Vos primero Vegetta Petitito M y Nilo Jeda Eh, me caso con Vegetta Porque... Porque Vegetta, bro Para, si me caso No puedo tener relaciones Sí O sea, no hace falta que la tengas Y... Y si... ¿No, que hizo con Vegetta se lo cogió? No, que hizo... Ojalá Bueno, me caso con Vegetta Sí Este video está re peorrioso ¿Coco con él? ¡Sí! ¡Sí! Eso es lo único que quería escuchar, gente Así que nada, hasta el próximo video ¡Chao! Porque me regaló la funda Me regaló la funda de mi celular nuevo Y... Nil... Eh... Lo picó una garrapata en el hotel Así que... Lo voy a matar porque ya no vale la pena Se está volviendo a España, bro No... Eh... Mira, bueno... Creo que para terminar el video Voy a decirme una sola frase Siempre Pero siempre Tuve miedo Hijo ¡Gracias! ¿No? AWhen